En una fiesta te conocí De tu hermosura me enamoré Desde aquel día en que te vi Vivo pensando en ti mi amor En una fiesta te conocí De tu hermosura me enamoré Desde aquel día en que te vi Vivo pensando en ti mi amor Así corazóncito En una fiesta te conocí Desde tu hermosura me enamoré Desde aquel día en que te vi Vivo pensando en ti mi amor Quisiera saber dónde te encuentras Para estar junto a tu lado Pero no puedo hacerlo Porque yo no sé dónde te encuentras Cuando volveré a verte Cuando volveré a abrazarte Quisiera verte abrazarte Para decir que te amo Cuando volveré a verte Cuando volveré a abrazarte Quisiera verte abrazarte Para decir que te amo Para decir que te amo Con ganas 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 ¡Nueva promesa de la juventud!